Perdón por los mensajes que no alcanzamos a leer porque tenemos poco tiempo, pero les quiero contar, ahí con Beatriz y la producción que estamos viendo, de hacer algo del recuerdo con la peatonal. Y yo dije que había un bar, yendo hacia el sur, por San Martín, Juan de Garay, la siguiente, Corrientes, me dice que creen que tú y yo estamos locos. ¿No te acordás de ese bar? Había un bar ahí, una vez me llevaron, un bar, High Society, pero había un bar ahí, ¿usted no se acuerda? Gente, ¿usted no se acuerda que había un bar ahí en su momento? No me acuerdo cómo se llamaba, un bar muy lindo, muy sofisticado, Corrientes y San Martín. No, no me acuerdo, yo soy muy chico. Vos sos muy jovencito, eso es lo que pasa. Escuchá, tenemos un par de minutos, muy poco tiempo, pero aunque sea para que nos trates de explicar dónde estamos parados desde el punto de vista económico. Sí, para variar estamos mal, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer el equipo económico a nivel nacional? Arreglar con el fondo, tratar de asistir a las empresas que están afectadas por la parálisis, porque aquí hay un combo, ¿no? Es decir, hay poca plata, la inflación no se para, hay que sostener a las empresas para que puedan seguir produciendo aún en pandemia y los que no pueden producir que tengan una ayuda, pero que no se les disparen las cuentas nacionales, porque una de las condiciones con el fondo, ya lo sabemos, somos archiconocidos del fondo, muchachos, no se bandeen con el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir el déficit fiscal? No gasten más de lo que recaudan, y si gastan un poco más, sean moderados. ¿Cómo están haciendo para mantener el precio del dólar, que no se les dispare con todos estos desarreglos? ¿Tenéis idea? Yo creo que hay dentro de todo una política bastante buena que está llevando adelante el Banco Central, en el sentido de las restricciones, el CEPO es una cuestión elemental, se ha dejado de emitir, y aquellos que accedían a un precio accesible al dólar, tienen las restricciones, y si recibiste ayuda del Estado, no podés comprar dólares al dólar oficial. Y por otro lado, han surgido otras alternativas, que si querés en otro programa, lo charlamos, porque seguramente, vos que sos un inversor nato, habrás escuchado de las criptomonedas, que hoy son, por hoy, la vedette del mercado financiero. Ah, yo no sé qué hacer con la plata, criptomonedas. Bueno, familiarizate con estos términos, Bitcoin, Eterus... Ethernet. No, no es Ethernet, pero son nombres de criptomonedas que se dice es la nueva economía. Escuchá, una cosa más. ¿Puede haber desabastecimiento de carne, este paro? No, no. Ya están por arreglar. Club de París, que dicen que son durísimos los tipos. Hay que arreglar primero con el fondo. Primero el fondo y después el Club de París. Obviamente se han escuchado voces diciendo no hay que pagar. En esta situación no hay que pagar. Pero la Argentina tiene una larguísima historia de no pagos, de default. Es el peor alumno, el que se lleva todas las amonestaciones y se dice, mire, yo me voy a portar bien, pero déjenme hacer alguna... alguna... zancadilla. Y dice, estos vagos se bandean. Osvaldo Medina, periodista, economista, especialista en economía y un amigo de esta casa. Gracias. Tenemos poquito de tiempo. No hay problema. Para mí es un gusto venir a visitarlo. Gracias. Y encima vino últimamente y se le dio un guillo tan alucinante. Muy bueno lo tuyo. Muy bueno lo tuyo. Vamos a emplatar porque el guillo de Mondongo ya está listo. Vamos, hermanito. Ya está listo. Lo que vamos a hacer es emplatarlo. Fíjate lo que es esto. ¿Cómo quedó nuestro guisito? ¡Ah, mí! Un guisito. ¡Ah, mí! Se le ve la papita también, la zanahoria, todo perfecto. Mientras que el tipo termina de emplatar, nos tenemos que despedir. Gracias por todos los mensajes, gracias por la buena onda. Nos encontramos en las redes durante la semana. Recuerden que pueden volver a ver este programa a través de nuestra página. Entran a creavision.com.ar y ahí está nuestro canal de YouTube. Están las páginas de algunos de los columnistas, de este conductor también. Pueden entrar a los diferentes links. Así que gracias. Y con ese plato nos vamos a ir, che. Y vamos a disfrutar porque se apaguen las cámaras, lógicamente. Buena semana. Que la pasen bien. Y que se sigan cuidando. No lo olviden. Chau. Chau. No lo olviden. Chau. 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 No espectáculo. Más cuestas. Gracias.